Bienvenidos al canal, mi nombre es Silvio, en este capítulo número 8 vengo a dar mi opinión del Metroibania Midnight Castle Sucubus DX. Déjame recordarte que lo que verás y oirás en este vídeo contiene spoilers del videojuego así que avisado quedas. Castle Sucubus, para abreviar y no liarme diciendo el nombre entero, salió en el 2020 y del 1 al 10 para mí este Metroibania es un 7,5. Castle Sucubus es un Metroibania hentai seguramente la mayoría de la gente que esté viendo este vídeo ya sepa lo que significa hentai sin embargo para los que no yo os lo explico. Hentai proviene del japonés y su significado es pervertido y sirve para dar a entender a la gente la diferencia entre un anime convencional de un hentai vale un hentai es un anime para adultos para decirlo así o sea son dibujitos pornográficos y este es el concepto que se utiliza para atraer al público con este metro ibania es un metro ibania bastante minimalista esto hay que entenderlo y no es de los primeros metro ibania gente hay que jugado si sois seguidores de esta sección ya sabéis que mi forma de valorar los videojugos es de la siguiente es lo que me ha gustado este videojuego en comparación con los otros aunque sea un hentai sigue siendo un metro ibania entonces lo voy a valorar según ese criterio obviamente estamos ante un castlevania o bueno mejor dicho un metro ibania con estética de castlevania de 8 bits el cual evidentemente no lo puedes poner a la misma altura gráficamente con un ori y eso hay que tenerlo en cuenta yo lo tengo en cuenta bien os voy a contar una pequeñita historia vale que tuve con el videojuego ya sabéis como soy yo y también sé que os gusta yo a lo largo del año vale ahora estamos en el 2022 y a lo largo de este año van a salir x metro ibania de los cuales ya tengo unos cuantos puestos en la lista vale porque les he echado un ojillo y me llama mucho la atención pero de todos los que van a salir evidentemente no todos los tengo interés de jugar en ese principio yo funciona de la siguiente manera en este 2022 pues igual hay 5 de los 15 que van a salir que tengo ganas de jugarlos una vez que los he jugado si sigo teniendo ganas de querer seguir jugando a un metro ibania pues puedo rascar de los 10 restantes de este año del 2022 o puedo rascar de los que ya dejé anteriormente para que me entendáis de todos los metro ibanias de la saga shantae solo me pase uno que es el pirate course sin embargo el hal ginehiro y el seven sires todavía no lo jugado y pasa lo mismo con este castles o cubos o sea es del 2020 en el 2020 jugué a los que quería jugar como son por ejemplo vigil o ori and the will of the wisp entre otros o kunai intrepit y si alguien pues m azure ring vale sí que es cierto que en el 2020 no salieron muy buenos y tampoco había mucho donde rascar de hecho hay más vale evidentemente los cuales tengo todavía en la palestra y que espero jugar algún día pero mientras siga teniendo esos metro ibania a los cuales sí que quiera jugar estos los dejo un poquito de lado y cuando llega el momento en el que ya no tengo ninguno de los que me interesa por jugar pues voy rescatando los y dije pues me apetece jugar un metro ibania pero tampoco me apetece meterme con un metro ibania excesivamente largo no entonces dije bueno pues como ya tengo una base de los anteriores metro ibania gente que jugué y no era muy largo os dije pues igual este no lo es tampoco y sí sí que es cierto que no falle en mi deducción no es un metro ibania muy largo lo que sí que es cierto que no me esperaba que me gustase porque ya os digo que los otros que jugué que ya los veréis más adelante en esta sección me decepcionaron bastante o sea es que ya de por sí no esperaban nada de ellos y encima aún así me decepcionaron pero bueno lo que os decía no me hice con el juego y lo primero que noté es que tenía dos ejecutables dije uy qué raro bueno no sé le voy a dar al primero que me viene vale le di al primero y empecé a jugar el videojuego el juego no incluye idioma en castellano está en varios idiomas pero en castellano no está así que lo puse en inglés ya que aunque no entiendo una mierda de inglés hay algunas palabrillas que siempre coges no y para que os hagáis una idea vale si mi dominio del inglés tuviese que valorarlo del 1 al 10 es un 0.5 vale no es nada literalmente no es nada o sea igual conozco alguna que otra palabra suelta pero el hecho de formar frases no entonces dije bueno vale no creo que la historia sea demasiado importante yo me pasé holo night sin enterarme de nada de lo que es la historia del videojuego y no me importa o sea el juego lo disfruté una barbaridad así que dije va venga aquí empecé a jugar empecé a jugar y dije cuánto tiempo llevo de juego llevo ya casi una hora y media de juego y me y me dije a mí mismo a ver el reclamo de este metro y van ya es el genta y evidentemente dónde está el genta y porque yo no estoy viendo gente hay por ningún lado no es que me importe que tenga o no tenga gente hay pero digo yo ya que es un metro y van agente hay quiero saber lo que lo que tiene de contenido que cuando vaya a hablar de él quiero dar a entender al público que él realmente que es lo que tiene que ofrecer este videojuego en sí porque aunque yo no te recomiendo ninguno de estos videojuegos pues quiero que el que lo esté viendo pues me diga que si le ha pasado lo mismo que a mí no dije cojones está pasando aquí dije bueno vale igual tiene una opción la cual pues censura el videojuego para que así los creadores de contenidos puedan subirlos a plataformas como twitch o youtube es algo que lo entiendo porque youtube por ejemplo es bastante exigente con este tipo de contenidos enseguida que te ve este tipo de contenidos te quita te tira el vídeo abajo y probablemente te meta un strike evidentemente yo no voy a arriesgar a que me a que me metan un strike por eso lo que veis de fondo es la versión censurada porque es que no voy a arriesgar a nada de que me borren el vídeo que me borren el vídeo igual me da un poquito igual que lo vuelvo a grabar y que eliminó lo que tengo que eliminar y ya está pero que me pongan un strike o que me cierren el canal sí que me importa llevo casi 99 años en youtube y aunque nunca he pretendido que el canal fuese más allá de lo que realmente es a día de hoy simplemente una distracción para mí y ya está pero coño sí que me molestaría el hecho de perder el canal simplemente por un fallo vale por subir un contenido que no debería de subir entonces dije pero a ver yo sé a lo que me estoy enfrentando con este metro ibania sé que es un metro ibania minimalista es un metro ibania hentai pero dónde está el hentai entonces empecé a mirar las opciones dije bueno igual igual viene desactivado y empecé a mirar las opciones y dije vale o sea yo no soy muy dado a entender el inglés como bien he dicho antes pero coño por los menús como ya estoy muy acostumbrado a moverme en menús inglés desde en inglés perdón de muchísimas vídeo consolas a lo largo de mis años dijo el coño no sé o sea aquí pondrá un censored vale y te pondrá un sí o no sabes o cualquiera alguna de estas opciones y empecé a mirar y dije es que las opciones no vienen nada de esto de aquí que está pasando o sea llevo una hora y media jugando un juego gente ahí el gente ahí brilla por su ausencia entonces que no sé qué pasa dije hostia espérate no había dos ejecutables así que cogí y guardé partida porque este juego te permite guardar partida en cualquier momento del juego cosa que está de genial pero bueno que ya hablaré más en profundidad un poquito más adelante salir cargue el otro save o sea perdón el otro ejecutable cargue el otro ejecutable puse a jugar y en el momento en el que rescatea la primera doncella porque de eso va un poquito más de lo que va un poquito el juego ya se veía caramelo vale dije amigo así que era esto sea que esta versión que yo puse a me puse a jugar al principio literalmente era esa opción para que tú puedas jugar a youtube la mayoría de los metros y varias gente hay que jugué vería directamente con una opción para youtube de hecho hay uno que es creo que es el alien quest sin perdón si no me acuerdo bien del nombre creo que salí en quest ebe así que creo que también salió en este año en el 2020 en el cual literalmente te viene una opción en el menú en el que te dice que si lo quieres censurar para youtube vale creo que te pone youtube además y te sale eso unos carteles de censura encima de los miembros de los ya sabéis no de los hombres y de las mujeres o de lo que sea en eso vale porque mayormente son monstruos así que que cada cual o sea ahí yo en esos gustos y preferencias que tienen algunas personas yo ahí no me meto vale entonces dije vale pues aquí está bueno por el momento no me interesa el tema del hentai así que me voy a jugar lo que es el juego base no sin el hentai simplemente para para ver lo que tiene que ofrecerme este videojuego evidentemente yo ya sabía lo que me enfrentaba las compañías siempre han jugado con este reclamo no y es ese impacto primer visual que te dan para atraer a un jugador a jugar a su videojuego este videojuego evidentemente en su impacto es el hentai y claro evidentemente brillaba por su ausencia y era precisamente por eso pero más allá de ese impacto visual evidentemente del hentai tienes que ofrecer algo más y lo que creo que intentaban es es atraer a ese público más clásico que le gustase los gráficos de los castlevania de 8 de 8 bits perdón de 8 nes iba a decir de 8 bits que yo personalmente a ver no me disgusta este tipo de gráficos pero sí que es cierto que lo que sé si vas a hacer pixel art porque no siempre intentar algo más vale que a 8 bits puedes intentar 16 bits que se ve muy bien sin llegar a ser un juego extremadamente colorido con extremadamente detalles yo creo que estaría bien y yo creo que el tío este que hizo este videojuego tiene potencial para eso porque tú te ves los diseños de los escenarios y de los personajes y dices un poquito menos pixelado o sea que fuese 16 en vez de 8 bits y hubiera estado genial sin embargo como viene dicho o sea no me molesta pero sí que es cierto que y estaría mintiendo si dijese que no que lo rechace princesa a principio precisamente por sus gráficos a ver yo ya jugué a muchos juegos en 8 bits en su época y aunque no me molestan evidentemente si me sale un videojuego como como los que he mencionado vale el de vigil o el ori en los que literalmente son una precisidad visualmente pues evidentemente a este lo voy a dejar un poquito de lado y mucho más cuando me recuerda mucho a los castelvania de nes y dije pues nada pues habrá que ponerse a jugar al juego entonces me puse se volvía a cerrar el ejecutable ya sabía que será la versión gente y me puse a jugar a la otra que ya tenía una partida empezada a ver como bien he dicho gráficamente es un videojuego con estética o 8 bits me recuerda muchísimo a los castelvanias de nes pero yo me preguntaba aparte de tener la estética también tiene la misma jugabilidad de los jugos de nes de 8 bits porque a ver no me parece que sea mala vale la del castelvania de nes pero sí que es cierto que es muy mejorable y aunque se asemeja un poquito a esa jugabilidad sí que es cierto que el juego responde bastante mejor que un juego de nes obviamente estamos hablando que igual castelvania es del 88 87 85 bueno no sé es de los 80 seguramente si mal no recuerdo y este es del 2020 por muy minimalista que sea por muy independiente que sea por mucho que lo haya hecho una persona estamos en el 2020 siempre tienes que exigir un poquito más y no me resultó desagradable o sea el control estaba bien si no es igual el control que te puedes encontrar en un holo night o en un nori pero no estaba nada mal dije pues mira gráficamente no me disgusta hubiera preferido algo mejor y más bonito pero no me disgusta este tipo de estética 8 bits y encima tiene una jugabilidad que no está nada mal sabes o sea las habilidades que vas adquiriendo a lo largo de la trayectoria del videojuego está muy bien el poder disparar con tu látigo en diagonal poder disparar con tu látigo hacia abajo el típico doble salto vale poder correr está bastante bien siguen manteniendo la estética de las sub weapons de la saga castelvania vale o sea tú romper los candelabros y te dan dinero y te dan las armas pero luego te empiezas a encontrar el pcs en el juego que son como tiendas dije juego esto es interesante que haces con esta tienda pues te dice si me traes tanto dinero pues algo que su arma sea más poderosa dijo o sea encima así que sí que es cierto que como metro y baria es muy muy minimalista pero sí que tiene elementos como de que los que tiene un metro y baria dije joder pues esto me está interesando entonces empecé a jugar y dije hostia avanzas y te empiezas y te empiezas a dar cuenta de que tú estás taradeando la musiquita que tiene de fondo y esto es uno de los puntos que personalmente para mí son de los más fuertes que tiene este videojuego a mí las músicas de este videojuego me han encantado vale pero muchísimo y de esto que os quiero hablar un poquito también de un tema que aunque no esté relacionado en sí con este videojuego sí que está relacionado con el tema de los metro y van y así es el tema de del backtracking seguramente esta palabra lo habréis oído hasta la saciedad en el en lo que es el género metro y baria y es el simple hecho de que según como que metro y baria y según la compañía pues te hacen pasar por la misma zona varias veces yo puedo entender que esto lo hagas en una zona de comercio como puede ser el pueblo de we wall en castelvania order of eclesia en boca sucia en en hollow knight o en el último que he jugado que es él en la eterna noctis que se los páramos no es la zona de comercio evidentemente siempre vas a regresar aquí porque ahí es donde puedes comprar mejoras para el personaje o cualquier cosa pero sí que es cierto que haya mucha gente que el tema del backtracking le echa mucho para atrás y por eso no se meten muchísimo con este género de videojuegos por eso no solamente es por la exploración sino es por el hecho de que tienes que pasar por la misma zona varias veces y aunque haya gente que sí que le le agrada un poquito lo que es el tema de los metro y barias sí que es cierto que cuando lo obligan a pasar más de cinco veces por la misma zona les molesta mucho y no les importa una mierda si lo que te acompaña en esa zona que has pasado cinco veces sea una música increíble que sí que les gusta la música que están escuchando pero más allá de lo que les gusta la música que están escuchando les molesta el tener que pasar por ahí a mí yo funcionó de una manera diferente si por ejemplo tengo que pasar cinco veces por esa misma zona pero la música no me gusta sí que me resulta pesado sin embargo si la música me gusta mucho no me importa pasar 5 10 15 20 o 30 veces por esa zona porque me flipa la música y aunque castell iba a decir castelvania no y es castles u cubos vale no tiene mucho backtracking porque es muy minimalista como bien os he dicho las músicas que tiene están geniales entonces aunque tuviese que hacer ese backtracking en exceso en este videojuego cosa que no lo tiene vuelvo a repetirme no me hubiera molestado porque me encantan las músicas que tiene este videojuego estéticamente como viene dicho pues es un juego con estética 8 bits preferiría algo mejor pero me conformo la jugabilidad no es la de un holo night evidentemente no está nada mal las habilidades que tiene tampoco ninguna te va a sorprender pero está bastante bien y luego encima tiene una muy buena banda sonora a mí me ha gustado mucho la banda sonora del videojuego el tema gente hay bueno quizás aquí sí que tengo un poquito de pega y es que a ver tampoco estoy hablando de que de algo que yo lo sepa porque lo haya dicho el programador pero evidentemente esto está parece como un juego gente no sé si será es el reclamo o lo que buscaba el programador como reclamo para atraer a la gente a jugar a este videojuego o cuáles puede ser porque es que literalmente puede ser tres puede ser la estética que te recuerda mucho los juegos de 8 bits de la saga castelvania puede ser el hecho de que también sea un metro y baria y además también que sea un hentai y aunque los dos primeros con como metro y baria es minimalista pero cumple en el otro sí que se asemeja mucho a un videojuego de la saga castelvania de 8 bits pero como hentai sinceramente si vas a jugar o vas a tomar la decisión de jugar a este videojuego por el hentai que tiene sinceramente no creo que merezca la pena yo soy de ese pensamiento a ver si yo quiero ver pornografía en dibujos evidentemente me busco una película gente no directamente no voy a buscar un videojuego sin embargo si lo que quiero es jugar un juego hentai pues obviamente tampoco voy a buscar en este directamente me busco uno que realmente cumpla mucho mejor que no tengo ni idea vale si los hay supongo que habrá miles y miles y millones vale la pornografía es uno de los contenidos que más dinero genera al cabo del año así que supongo que habrá cientos y miles de cientos de millones de videojuegos con pornografía entonces realmente hubiera sido necesario incluir el hentai en este videojuego como reclamo yo personalmente no lo creo no lo creo sobre todo porque cuando higarashi puso su kickstarter para hacer el blood steiner ritual o the night y como esto se le demoró más de la cuenta se puso en contacto con una compañía que no recuerdo el nombre para que hiciese una versión del blood steiner ritual o the night simus con 8 bits van estética 8 bits como si fuese el castlevania 3 y lo hizo para la gente que apoyó el kickstarter de hecho solamente la gente que apoyó el kickstarter tenía acceso a ese videojuego pero como el juego gustó tanto vale pero tanto 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 le dijeron al garashi que coño que lo sacasen sting que es la gente lo compraría y lo jugaría y lo hizo y a la gente le gustó entonces este videojuego con el simple vistazo que le puedes echar ya directamente te das cuenta de que si tienes estética si el otro el blood steiner funcionó que no iba a funcionar este o sea había era había necesidad de incluirle gente hay yo personalmente creo que no pero si ya que las decidido incluir el gente hay al menos en la bola elaborar un poco más vale que no sea tan minimalista también este apartado o sea yo me puse el juego base y luego claro para hacer este vídeo dije no pues a ver tengo que ver también si realmente el gente hay que tienen me gusta o no me gusta si si está bien o no está bien porque no no simplemente voy a hablar de una parte del videojuego omitiendo completamente la otra así que es cierto que a lo largo de estos vídeos hay cosas que omito para que no quede excesivamente largo lo que quiero decir del videojuego pero yo creo que esto es una parte importante al fin de cuentas es uno de los tres reclamos que yo pienso que el programador me incluyó para atraer al público un jugo estética 8 bits muy parecido a castelvania un metro y bania y también un genta y a mí personalmente el tema del genta y me pareció bastante me vale o sea no está mal pero podría haberse lo elaborado un poquito más es que no a poco hay mucha cantidad así que el jugo el jugo no es no es muy largo no recuerdo bien si me llevo unas cinco o seis horas es que se me cruzan un montón los horarios que me llevaron las horas que me llevaron completar los diferentes metro y ganias por ejemplo en la terna notice me creo que me llevó sesenta y pico horas en el con el 86% y ahora que han sacado la nueva versión la versión a eterna que es más sencilla que también voy a hacerlo un vídeo vale porque ya lo comenté en el vídeo número 6 de aterna notice que cuando jugase a esta nueva versión si veo que los cambios o tuviese algo que añadir que no pude añadir en ese vídeo con respecto a esta nueva versión pues que le voy a dedicar un vídeo me dije que me iba a pensar ya me lo he finalizado y sí que creo que le voy a hacer un vídeo porque creo que merece la pena entonces es a lo que voy que estaba diciendo ya no me acuerdo o sea estaba hablando de de lo de aterna notice pero algo que estaba diciendo de los subcursos pero se me ha ido completamente en la cabeza sé que tenía que haber algo referente al gente hay pero no sé qué que deberías de haberse deberían haber hecho más contenido que no es tan largo como así ya vale ya me acuerdo vale perdón 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 está hablando de la cantidad de horas que me llevó a ver el torneo notice me llevó esos 60 horas y en el otra y en la otra versión me ha llevado 28 al 100% evidentemente este en este videojuego no vas a esperarte un videojuego tan largo y yo lo entiendo vale no va no busca hacer un metro y van a largo entonces sí que es cierto que deberías de haber puesto quizás más interacciones con el tema del gente al fin de cuentas es uno de los reclamos por los cuales estás atrayendo a tu público a este juego con lo que un poco más de contenido y variedad es no estaría nada mal o al menos haberte currado algo vale para interactuar también con eso porque literalmente lo que haces es porque la premisa del videojuego es tú eres una caza a vampiros vale te llegas a un pueblo te dicen que se han secuestrado a x x chicas y tienes que ir derrotar al jefe para conseguir la llave que abre la puerta donde está la suyo dicha chica y si estás jugando a la versión sin censura pues están haciendo ñaca ñaca vas te cargas a los enemigos y y te ves y ves la secuencia vale la secuencia de lo que estoy la rescatado si te juegas a la versión censurada simplemente entras y está ella y sola porque no puede salir porque no tiene la llave hablas con ella se vuelve al pueblo y ya está ahí tiras para adelante y ya está no hay más vale quizás si que si te a ti te golpean demasiado vale sí que es cierto que te van rompiendo la armadura y he llegado a un punto pues te hace ñacañaca ti vale y también tienes esas secuencias de hecho muchas de ellas tienes que encontrarlas porque no simplemente es vale avanzó hasta aquí llegó a este punto de aquí y salta la secuencia sí que es cierto que haría algo más para interactuar algo más que simplemente pulsar un botón para que llegue al orgasmo o no yo que sé ya que estás ofreciéndolo como reclamo pues también haz que el jugador sea un poquito más partícipe porque es lo que digo o sea realmente si no me vas a hacer partícipe de ese gente que estás incluyendo en un videojuego pues no hay mucha diferencia de lo que estoy viendo aquí a lo a haberme una película gente ahí entonces yo creo que me estoy dando a entender pero bueno eso vale entonces ya os digo para mí personalmente lo que me ha gustado el videojuego no tiene nada que ver con este apartado sino en su en su totalidad me ha gustado bastante la verdad no voy a decir que no de hecho en el momento en el que se anunció el siguiente juego de este tío que salió el año en el 2021 al año siguiente de salir este ya lo tenía en consideración evidentemente no lo jugué de salida porque el 2021 sí que salieron bombazos que me han llamado muchísimo la atención pero el momento en el que termine todos esos bombazos ya sí que dije no entonces ahora me lo voy a poner además tuve ayuda de un profesor de inglés ya que se hace llamar gordo daimon lo conoceréis del canal de néstor vale porque ha participado en los directos de néstor él también tiene su propio canal de tweets y sube partiditas a final fight lns al darkest dungeon y a otros jueguitos me gustaría poder deciros cuál es el nombre de su canal pero es que no lo recuerdo vale o sea tengo tantas cosas en la memoria que en la memoria en la cabeza que se me olvida por completo pero bueno cuando llegue ese videojuego pues ya le haré la mención correspondiente bien yo seguí jugando el videojuego y claro ya os he dicho que yo de inglés no tengo ni idea o sea es lo que dijo si tengo que decir del 1 al 10 mi nivel de inglés es un 0.5 es nulo vale pero claro como el juego no viene en castellano lo tuve que poner en inglés no me estaba enterando absolutamente de la historia no es que me preocupe la historia de un metro ibania porque por ejemplo me pasé holo night y no me enteré de nada de lo que me estaba contando holo night luego me busqué un vídeo en youtube donde te contaban lo que es el lore porque menos marca hay gente que se dedica a hacer estas cosas porque aunque yo hubiese jugado 50 veces a holo night igual si cojo algo de la historia pero lo que es toda la historia que tiene ese videojuego ni de coña la hubiera cogido y aunque no me importa la historia de un videojuego lo que me importa es el videojuego en sí no pensé que iba a tener algún problema con el tema del idioma hasta que llegué hasta lo que yo creía que era el jefe final del videojuego me la cargué y dije qué ha pasado o sea me pasa el juego o qué pasa porque es que yo estoy dentro del juego o sea es que no salta los créditos no salta el final que está pasando aquí porque me porque puedo seguir jugando a ver si que es cierto que me dejé algunas cosas las cuales no podía explorar pero también yo pensaba que yo qué sé que me darían la habilidad correspondiente en cualquier momento del juego para poder alcanzarlas pero cuando yo veo que después de matar a ese jefe me salió un texto el cual no entendía absolutamente nada de lo que me habían dicho y dije es que yo si continúo hacia la derecha es que se me muere el personaje si metido por este barranco y aunque pueda regresar lo que tengo por recorrer literalmente no puedo recorrer lo que no tengo la habilidad para poder hacerlo entonces que acaba de pasar no entiendo que acaba de pasar dije sí que hay ciertos objetos en el mapa los cuales al acercarme me habla algo de un succubus pero coño qué pasa no sé no entiendo empecé a mirar las opciones y todo eso y dije no no estoy entendiendo qué está pasando a ver si que tengo los tres acompañantes tengo todos los látigos que vas consiguiendo diferentes látigos creo que he rescatado a la mayoría de las doncellas que creo que me mataba a todos los jefes pero es que no estoy viendo que tenga camino por ningún otro lado así que dije no puede ser se está bloqueado el juego cualquier cosa es o yo me he pasado un texto el cual no he entendido me ha dicho algo para hacer y yo no me he percatado de lo que tenía que hacer y me estoy perdiendo literalmente porque igual tengo que regresar a una zona a hacer x cosas para luego continuar no sabía lo que tenía que hacer y aunque no había tenido ningún problema hasta el día de hoy de los 78 metros y baneas que me he pasado quitando este sería 77 que bueno lo puedo contar porque sí que ya me lo he pasado no pero dije hostia no me he topado con ningún problema en el cual haya llegado un punto en el que no sepa qué hacer que igual posiblemente sí que me haya pasado que igual en mi primera partida no haya conseguido sacar el mejor final por ejemplo en blasfemos me pasó no sabía que tenía que tener equipada una perla blanca suicidarme tres veces que esa perla se vuelva negra por el hecho de haberme matado tres veces irme a las estatuas que al rezar les te quitaban la maldición de haberte muerto en y que te aparca los espinos en la barra de mana romper esas estatuas meterte dentro del círculo rojo que sale después de romper las estatuas hacerlas pepecitas que te piden ahí dentro de matar a los enemigos para que la rosa que nos dio como se llamaba el tío este que tiene los nudos de o gracias creo que la de o gracias que nos encontramos adiós gracias casi al principio que nos da una espina que dice que la pongamos en nuestra espada para que eso que nos vaya haciendo daño cada vez que golpeemos porque de eso va el juego vale de penitencias y de cosas así pues va haciendo que esa espina vaya creciendo vale según esas pruebas para poder así después de cargarte al jefe final poder escalar la torre de ceniza si no lo haces directamente te hundes en la torre de cenizas y sacas el final malo eso me pasó la primera vez que jugué a blasfemus luego ya sí que me lo descubrí vale y ya sí que saqué el final bueno entonces fue lo que lo que pensé no digo bueno vale pues posiblemente después de haberme matado al succubus me habrá dicho algo para hacer pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer porque no he entendido así que me busqué un vídeo en youtube a ver si si a alguien le pasaba lo mismo y de repente me vi que ese tipo después de matarse a los succubus se cogió el teletransporte se fue a uno de los interruptores que yo os dije que mencionaba que tenías que hacer algo con un succubus y se transformó en un succubus y le golpeó a esa bola y le llevó a otra zona dije digo eso cuando otro lo han dado porque yo lo que estoy viendo de la partida de este chico es que ha hecho exactamente todo lo que yo he hecho sin excepción ha recogido todo lo que yo he recogido se ha dejado todo lo que yo he dejado porque no se puede coger se ha cargado al jefe final que es el succubus que yo pensaba que era el jefe final se ha teletransportado cosa que yo también he hecho y de repente se ha llegado aquí ha hablado con esta esfera se ha transformado en la succubus ya podía acceder a otro sitio digo voy a ir a hablar yo con esa esfera de limite el vídeo cargue mi partida y me fui allí yo me fui a hablar con la estatua la estatua me hablaba pero a mí no me cambiaba el succubus y no podía hacer absolutamente nada hasta que sin querer vale le di abajo ya un botón le di abajo un botón y me cambio al succubus dije me cago en la madre de dios o sea por favor que está pasando aquí o sea con todos los botones que tienen a día de hoy los mandos de las videoconsolas que este juego no utiliza todos esos botones que tengas que hacer abajo más un botón que ya se utiliza para otra habilidad digo no tiene sentido o sea por ejemplo los dos gatillos de los mandos de xbox one no se utilizan en este juego para nada así que se utiliza los dos botones superiores y los cuatro de la derecha del mando vale que serían seis en total pero no se utilizan los ocho digo entonces que no has puesto la transformación de del personaje en succubus a uno de estos gatillos porque me obligas a darle abajo creo que es el y espérate que cojo el mando de xbox si abajo y creo que es abajo y vale le das abajo al y y se transforma en la succubus y el y creo que te sirve para para que servía ley para no sé no recuerdo vale de perdonar que no me acuerde de todo para esto lo fue en el 2020 y lo grabé en el 2020 el vídeo y le estoy poniendo ahora la voz al vídeo de lo que recuerdo del videojuego porque a ver si que me acuerdo de muchísimas cosas del videojuego pero igual esos detallitos en sí no del todo no recuerdo que hacía lee pero bueno tampoco es importante para dar mi opinión del videojuego en este vídeo pero lo que quiero decir es que si en vez de hacerme darle abajo más y me hubiese permitido darle a un gatillo vale yo le doy al gatillo me transformó en la succubus y ya está porque igual cuando me mate a la succubus me dijo press down más x button por ejemplo para transformarte en azucubus y igual no me percaté porque es que tampoco lo está yo es que no me leía los diálogos porque es con que mucho que me lo intentas leer los diálogos no lo estoy entendiendo yo te puedo entender igual alguna palabrita suelta pero en sí un texto entero no sé traducirlo entonces como no sé traducirlo pues no lo estoy entendiendo entonces igual ahí sí que me dijo que ya me podría transformar en succubus en vez de utilizar lo típico que suelen utilizar las otras compañías que es te sale el dibujo de la cruceta señalado el mando hacia abajo y luego te pone un más y el botón correspondiente que tienes que pulsar no pues en este caso sería el y del mando de xbox one si fuesen igual en un mando de play pues sería el triángulo pero ya te lo pone en ese dibujo sin embargo aquí te lo decía todo en texto entonces como yo no leía los textos simplemente pasaba el texto para adelante porque ya os digo que desde que perdí el juego hasta que me llegué a ese jefe no he tenido ningún problema por el hecho de no leerme ningún texto claro cuando ya descubrí que que se hacía abajo más y se transformaba pues simplemente le solté un proyectil a esta bola y me teletransportó a otra zona y dije joder claro es que veo que sigo jugando al juego cosa que me gustó vale no me gustó nada el hecho de que no de cómo te tienes que transformar en el juego así que hubiera preferido que hubiese sido un botón muy minimalista que sea el videojuego muy cutrilla que sea la interfaz en la que te mueves por muy cutre que sea el mapa que te ofrecen vale coño al menos ese tipo de cosas por las más orientativas para el jugador o sea si te sobran botones como es en el caso de los gatillos de un xbox one que me obligas a darle abajo más y dale a un botón y ya está así que nada aparte de eso cuando ya descubrí que se que se transformaba así no que descubrí que se podía transformar porque evidentemente ya me lo spoileo el vídeo que me vi pero en el momento en el que ya supe cómo transformarle de transformarla en su cubos con yo seguía avanzando y dije joder pero si es que encima también estoy consiguiendo habilidades para este personaje que son diferentes al otro o sea que tenía los dos personajes podía cambiarlos en cualquier momento de hecho me parece una tontería en un momento en el que tienes la su cubos es tontería cambiar a la otra porque es que la su cubos es mucho mejor ya que no tiene limitación de rango la otra lleva un látigo vale que es bastante dañino pero te exige estar a un rango de los enemigos para hacerles daño en cambio la otra lanza proyectiles lanza proyectiles y creo que puede volar entonces dije joder pues ya con esto ya cambia la cosa entonces me fui a explorar todo lo que lo que tenía que explorar que no es mucho como bien les digo es bastante minimalista en este aspecto y me acabé pasando el juego al 100% y dije pues sí que me ha dejado con buen sabor de boca y es eso o sea es minimalista como metro y bania pero cumple al menos a mí bajo mi punto de vista y mis gustos me lleva una sorpresa porque yo os digo que me he jugado unos cuantos metro y banias gentis que ya los traeré en este canal y se han sido bastante decepcionante sí que es cierto que no esperaba nada de ellos y encima de que no esperas nada de un videojuego que encima te decepcione pues dices hostia pues hay que hay que hacérselo mirar sabes y en cambio este sí que no me lo esperaba o sea así que me esperaba que fuese mediocre pero no 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 fue eso lo que me encontré o sea los gráficos ya os digo que no me disgustan prefiero otra cosa pero no me disgustan la jugabilidad cumple muy bien y la banda sonora que acompaña está genial las habilidades permanentes que tienes están de puta madre también el hecho de cambiarte sí que lo hubiese preferido a un botón pero al menos amplía un poquito lo que es más el videojuego lo que obtengo por explorar este videojuego todo es útil y necesario aunque mayormente son bolsas de dinero lo que no vamos a encontrar coleccionables habilidades y aumentos de salud que son útiles al fin de cuentas el dinero te sirve para mejorar ciertos componentes del personaje luego también aparte tenemos unos acompañantes los cuales de hecho lo veréis en el vídeo que tenéis de fondo que creo que sólo se llegará a ver uno en el vídeo en realidad son tres sólo podemos tener uno a la vez yo prácticamente casi siempre llevaba a la curandera y es que si te quedas agachado un buen rato está acaba soltando unas esferas curativas las cuales las tienes que recoger y te va curando un tanto de vida la guerrera quizás es la más efectiva porque en cuanto ve un enemigo salta hacia él y empieza a cortar en varias direcciones y haciendo muchísimo daño y al principio la que te dan es la ladrona que creo que aumenta el porcentaje de que caiga más dinero de los enemigos al matarlos y aparte ataca con cuchillos hay que tener en cuenta este pequeño detalle vale porque hay que entrar en menú para activarlas y tienes que también desactivar las en ciertas zonas porque hay una zona sobre todo de escalada en la cual tienes que ir rompiendo unos bloques de piedra que se van regenerando con el tiempo entonces tú tienes que romperlos esperar a que se regeneren para poder ir subiendo y subiendo que es lo que pasa que funcionan exactamente igual como por ejemplo los familiares de castelvania sinfonía de night van a su libre alberdillo sí que es cierto que en este podemos provocar que ataque cuando nosotros queramos pero mayormente muchas veces no vamos a poder controlar eso y es que cada vez que saltamos y golpeamos o golpeamos literalmente automáticamente la ladrona creo que es la ladrona tira sus cuchillos claro sus cuchillos también golpean a estas piedras y claro evidentemente si ella te va rompiendo bloques de piedras pues igual te puedes caer y tienes que volver a repetir o no te o no te hace justo la plataforma como tú la quieres para poder trepar entonces es importante saber que tienes que activarlas y desactivarlas en el menú para poder no tener ningún problema a la hora de escalar por esto pero mayormente creo que la inclusión de estos familiares por llamados de alguna manera me ha parecido bastante chula luego creo que si te pasas el videojuego tienes una opción para poder llevarte las tres o iguales con una habilidad o algún objeto que recoges a lo largo de lo que es tu trayectoria en el videojuego lo cual te permite tener los tres a la vez lo cual creo que es completamente innecesario pero ya os digo a grosso modo el videojuego comparado con otros metroidvania me ha gustado como para darle un 7.5 y sin lugar a dudas sin lugar a dudas el mejor metroidvania hentai que he jugado de todos los que he jugado en el 2021 como bien he dicho han sacado otro más que ese me ayudó con el tema de los textos de gordo daimon pero vamos que no me pareció mejor que este ningún aspecto ni mejor ni peor exactamente igual sí que es cierto que el tío no se complicó nada la asistencia vale y hace lo que hizo conami en su día reciclar muchísimas cosas porque por ejemplo si tú juegas al al castelvania por traitor ruin vas a ver muchísimas cosas de otros castelvanias como el el dano sorrow o el propio castelvania sinfonio de night que el castelvania sinfonio de night ya reciclaba sprites del rondo blog así que este lo que ha hecho es más de lo mismo sabes ha reciclado algunos sprites y que ha hecho y rehecho las secuencias gentis pero posiblemente lo único que haya hecho es lo mismo coger algunas animaciones que tenía de este propio su cubo y las hizo cambiando simplemente lo que es el aspecto de la cara del personaje que llevamos pero bueno que ya hablaré de ese en el vídeo cuando le corresponda hablar de él y poco más hay que añadir de este videojuego la verdad es que ha sido una grata sorpresa uno de esos que tenía dejados en la palestra porque no les había dado prioridad simplemente por ser estética 8 bits y más que nada también por ser gente hay después de todos los gente hay que había probado y me había decepcionado y que me ha gustado me ha gustado sobre todo el tema el tema de la música me ha gustado mucho también me ha gustado que el control o que a simple vista puede parecer que es muy clásico responde bastante bien los enemigos están bastante bien equilibrados o sea no te dan una movilidad como por ejemplo puedes tener en un orio en un holo night pero tampoco te ponen enemigos los cuales puedes decir joder es que me estás poniendo en situaciones en las cuales no puedo casi realmente sobrevivir bien o pasar sin recibir un daño descomunal por el simple hecho de que no tengo la movilidad suficiente para afrontar estos enemigos no está bien balanceado no es un juego ni siquiera demasiado complicado en muchos aspectos es el típico metro y baria que dices vale pues ni es muy largo ni es muy complejo ni tampoco es muy difícil simplemente es para pasar el rato y está bien te va a llevar unas cuatro o cinco horas que más o menos yo creo que fueron eso y no me esperaba que fuese tan disfrutable de hecho en cuanto salió el otro evidentemente en el 2021 salieron muchísimos títulos los cuales sí que les di más prioridad obviamente pero a diferencia de este midnight castle su cubo de x que sí que lo dejé un poquito de lado por lo que os he comentado con el siguiente juego que lanzó esta gente ya así que no lo tenía como prioritario por encima de los otros que eran prioritarios pero ya lo tenía en cuenta así que en el momento en el que terminase esos automáticamente iba a tirar a por este vale y no por su contenido gentai sino porque realmente me sorprendió que siendo un metro y baria gentai con lo cutres que me habían parecido los otros este me pareció bastante bueno y dije pues al menos habrá que probar la otra obviamente este juego me lo he pasado dos veces me pasé su versión light por así decirlo la censurada y la versión sin censurar y lo mismo hice con la otra de hecho con la otra ya directamente inicie con la versión gentai luego ya así que le volví a dar una segunda pasada pero ya sin el gente ahí para ver las diferencias en el caso de que hubiese algo importante que tuviese que mencionar en el vídeo y poco más que añadir gente hasta aquí mi opinión de midnight castle su cubo de x un metro y van y a minimalista en todos los aspectos pero que ha cumplido y que a mí personalmente me ha gustado como para valorarlo con un 7 con 5 con respeto al resto de metro y van y es que jugado espero que te haya gustado el vídeo si es así pues déjame un like déjame un comentario que los leo y los respondo si te apetece que alguien más quiera ver este vídeo compártelo y yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau gente